¿Qué onda compas? Aquí nuevamente con los tutoriales Muchas gracias por el apoyo que le dieron al video anterior de la canción Sad Voice 2 Del nuevo álbum de Junior H En esta ocasión le pidieron bastante que subiera la canción Y Lloro Del mismo álbum de Junior H Así que hoy les traigo el requinto, los acordes y algunos adornos que pueden colocar en esta canción Ya saben, si este video fue desagrado dejen su like, comenten y compartan Ya que me irá bastante a mejorar la calidad de los videos También no se olviden de suscribirse a mi canal Me pueden seguir en Instagram, en TikTok Ahí tengo contenido de editar de requinto Por si gustan seguirme, aquí está el perfil o aquí abajo están los links Una sin más, vamos con el tutorial Ok, rápidamente con el requinto Este requinto está en la escala mayor de Sol Ok Vamos a utilizar la escala mayor de Sol pero en las cuerdas graves Ok En una parte y otra parte viene en las cuerdas agudas Ya es muy común en las canciones actualmente Ok, chéquenlo Primero iniciamos con esta parte Ok Esa parte es muy sencilla, chéquenlo Aquí tocamos una y deslizamos Ok, después tocamos dos Ok Rápidamente atrás, aquí Tocamos una Y con esa deslizamos a esta posición Que viene siendo el Sol, ok Después aquí Una más Ok Seguimos Pam 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 Chéquenlo Sencillito, más lento Ok Después de ello viene esta parte Chéquenlo Ok Aquí lo complicado es hacer lo que es como de tipo cejilla Pero muteando cuerdas Chéquenlo Esta parte de aquí Lo que vamos a hacer es que solamente tocamos una nota Debes hacer esto Pero desde la cuerda sexta, quinta y cuarta Ok, que suene así Ok Al mismo tiempo deslizamos Chéquenlo Ok Después tocamos dos Entonces Ok Después de hacer esto Seguimos Pam Pam Que es solamente esto Una aquí La segunda deslizamos Tocamos pero a esta posición Mira más Ok Chéquenlo Ok Sencillito Después de ello viene esta parte Ok Chéquenlo Aquí Al terminar Hacemos aquí un triplete Ok Después tocamos una La segunda Tocamos nuevamente aquí Pero deslizamos a esta posición Ok Chéquenlo Después aquí tocamos dos Ahora tocamos dos más Pero Con las cuerdas mutias Ok Chéquenlo Y en la segunda solamente deslizamos A esta posición Ok Chéquenlo Y regresamos Ok Chéquenlo nuevamente Aquí Triplete Una La segunda deslizamos Y Tocamos dos Dos nuevamente La segunda Deslizamos Aquí Y regresamos Ok Después de ello Para terminar Hacemos aquí un triplete Una más Después avanzamos aquí Y hacemos esto Y terminamos con esta parte Sencillito Ok Ok Muy sencillo Después viene esta parte Ok Ok Aquí ya comenzamos con las cuerdas agudas Ok Chéquenlo Aquí comenzamos Tocando una Deslizamos Después dos Ok Aquí lo que pueden hacer Es que Por esta nota que está aquí Lo que pueden hacer Es solamente hacer Hacer esto Ok O también lo pueden hacer así Como gusten Ok En esta ocasión Yo esta parte La hago de esta manera Después Avanzamos aquí Nuevamente aquí dos La segunda deslizamos Aquí Y en esta parte Hacemos un golpe Ok La diferencia De esta parte Es que En las cuerdas graves Hacemos esto Ahí Ya no hacemos golpes Pero en esta ocasión Si hacemos una Ok Después viene aquí Un kilpete Una Dos Ok Después avanzamos aquí Con esto Aquí esta parte es Segunda Primera Ok Segunda Primera Y después aquí Avanzamos esta posición Y Aquí Ok Chequenlo nuevamente Triplete Nuevamente Más lento Triplete Ok Después de ello Es lo mismo Triplete Una La segunda deslizamos Aquí Ok Tocamos Una Dos Dos más La segunda deslizamos aquí Regresamos atrás Después Triplete Una más Avanzamos aquí Hacemos esto Es lo mismo Que hicimos aquí En las cuerdas graves Solamente que en cuerdas agudas Ok Entonces Ok Entonces Chequenlo Lento Y terminamos Vamos con los acordes De esta canción Esta canción Está muy sencilla En la progresión de acordes Ya que la progresión de acordes Siempre va a ser la misma En toda la canción Ok Comenzamos Con el tono de Do mayor En esta posición Ok Chequenlo Igual así Igual también aquí Siguiente acorde Un sol mayor En esta posición Con sequilla Igual aquí Ok Como gusta Después aquí viene Un tono de Si Si mayor O si mayor séptimo En esta ocasión aquí Lo pueden colocar como séptimo Aquí chequenlo Séptimo aquí Igual también lo pueden colocar En esta posición Ok Aquí Como guste Ok Después viene una pasadita Por el Mi menor Y después Por el Re mayor Ok Lo pueden colocar como Re mayor O re mayor séptimo También ok No hay problema Chequenlo El ritmo de esta canción Es un ritmo Dos cuartos Chequen aquí El rasgueo Ok En esta canción Nos quedamos Dos tiempos Por cada acorde Solamente En la parte De Mi menor Y el Re mayor Solamente Es un tiempo Por cada acorde Chequenlo Ahí está Se repite Dos Cambio Uno Dos Cambio Uno Uno Terminamos Ok Lo mismo Ok Vamos con este arreglo Este arreglo Lo hace al inicio De la canción No lo hace el re quinto Lo hace la armonía Pero igual lo pueden agregar A su repertorio De arreglos Ok El arreglito Comienza con esta parte Aquí Sencillito Ok Vamos Después Atrás Adelante Aquí Bajamos Adelante Adelante Bajamos Y regresamos Para el trado Ok 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 Siguiente arreglito Es cuando pasamos Del do mayor Al sol mayor Ok Este arreglito Es muy sencillo Ok Solamente Hacer cuatro notas Aquí Para caer A su tercera Ok Chequenlo Chacito Siguiente arreglo Este arreglo Está un poco Más complicado Ok Es cuando pasamos Del do mayor Al sol mayor Ok Aquí Vamos a utilizar Lo que es la técnica De púa alterna Y también cromática Chequenlo Aquí iniciamos Después Ok Esta nota Viene siendo la tercera De sol Ok Que es un Si Entonces Chequen la púa Tocamos aquí Tocamos aquí Que es la nota De sol Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Y arriba Ok Ok Lento Sencillito Ok Háganlo lento Y después Aumentanlo así Y bueno Ojalá que este tutorial Haya sido de su agrado Si fue así Dejen ahí su like Comenten Y compartan Y bueno Sin más Nos vemos en el próximo video Saludos